Y no sabemos dónde está el casco Ah, es el valor sentimental que tiene A lo mejor llamando aquí, Sebas No me creo que nos vayamos a casa sin el casco ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No la veo! ¿Qué ha hecho papá, Oscar? ¡No la he tirado! ¿Qué ha pasado por ahí? Oye, aquí huele a caca ¡Caca! ¿Quién se ha hecho caca? No, 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 no le cambiamos Porque le pongo la noche caca, ¿vale? ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! Espera, espera, que tenemos que cacar a Héctor ¿Vas a cambiar tú a Héctor? Venga, vamos ¿Qué pañal? ¿Vas a cambiarle? En tu cama Venga, en tu cama, vamos ¿Venga? ¡Caca! ¿Venga, Caca? ¿Tienes ayuda, eh? Ya Buenos días, que no os he dicho nada Porque sabéis como sigo, ¿no? Sigo afónica perdida Ay, perdón, perdón Sigo disfónica perdida Que lo aprendí el otro día en Instagram Aquí en madruga Dios le ayuda Así que son las ocho y media de la mañana Y voy a hacer unas albóndigas Para luego irnos por ahí Para luego irnos por ahí Y tener la comida hecha Porque esto se levanta a las siete de la mañana Con lo cual a las doce y media van a estar cago Ayudante, que te has buscado, ¿eh? Mira, estas albóndigas no pueden salir bien Si no me ayudas, me pincha ¿Qué me ayudas siempre a hacer la cena? Yo Mira que eres bueno Eres más bueno Mamá, toma Ya está Mira, las albóndigas también hechas Es que tiene una mano el tío Mira Oye, pues no veas como abre ya los huevos Estoy solo Yo soy el macho 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 ¿Dónde está el Héctor? Que es un pequeño Ahí A ver, Héctor Héctor ¿Qué llevas ahí? A ver ¿Qué llevas ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maricita ¿Y tu casco dónde está? En la habitación Mira, vamos a poner el casco Una, dos y Ole, ya tienes el casco Sí Os voy a contar una cosa Bueno, son las 10 y 20 Vamos en hora Hemos hecho de todo Hasta me he duchado Me he peinado Me he pintado De todo Bueno, pues Se ha bajado Sebas A los niños al garaje Porque ya estaban on fire Y digo Es que me quedan dos minutos De pintarme Dos minutos Ya sabéis Que me quedaban dos minutos Que yo me arreglo En dos minutos Bueno Os voy a enseñar Mira el whatsapp que he recibido Desde el garaje ¿Vale? Mira del whatsapp que he recibido Bájate unos zapatos de Héctor O sea Que se me han olvidado los zapatos ¿Puedes creer que se lo baja sin zapatos? No puedo estar a todos ¿Cómo que no puedo estar a todos? Si he hecho yo todos No puedo hacer comida gourmet Editar Pero si es que he hecho yo la comida Que no os he enseñado Pero también he dejado hecho un arroz basmati Porque las albóndigas van con una salsita Así como de zanahoria Luego os la enseño Para mezclar con el arroz ¿Qué lo he hecho yo todo? Una cosa No vamos a llegar a 60.000 antes de diciembre Vamos por 53.000 y pico Vamos O sea que Que el reto de 24 horas no voy a hacer Arranca Arranca, papá El coche, fijo Nada, eh No hemos llegado a 60.000 No vamos a llegar Pero bueno Algo me me daré para que haga el reto Y yo me largo Pero vamos Ya viendo que te lo bajas sin zapatos Me da hasta miedo Ya con el menos zapatos no Si Esto es lo que tiene Despertarse a las 8 en la mañana de un domingo A las 7 A las 7 A las 8 este Este ¿Cómo se llama? Muy bien Muy bien Sabéis Yo creo que Las que seguís el canal Sabréis cuál va a ser la primera parada ¿Cuál va a ser la primera parada Sebas? Oscar, Sebas, Héctor Un café para esas ojeras Ahí para Uno doble Hasta Sebas esta mañana me estaba arreglando Y me dice Sebas Qué mala cara tienes Es que estoy durmiendo fatal Con el rollo de la tos Entre que Héctor se despierta mil veces Estoy durmiendo fatal Estoy súper cansada Así que quiero uno doble Mirad cómo está el ascensor Mira Mirad No nos da Ahí va, mira Pues ha venido Sebas Sí Pensábamos que estaba roto Ostras, nos la jugamos Sí Venga Que nos la jugamos A por café Es que claro Si no Con el carro Como subimos Y me va con ese carro Que es que Es súper grande Ah, pues oye Parece que fue Ahora es cuando se desfuega Mira que bien Que no hemos muerto Jajaja ¿Qué quieres hacer a mí? ¿Eh? Que tiene sueño Ya está allí mamá Está allí Señorita Yo tampoco es que sea muy máquina Con estas cosas Anda que vaya tela Que yo no quería De verdad que yo no quería Pero es que la chica me dice Llévatela, llévatela Yo he pedido drogaduras ya Yo he pedido drogaduras ya Eh, eh, eh ¿Pero qué haces tú? ¿Qué te pasa en la vida? ¿Quién ha pedido el colacao? Yo ¿Y cómo se lo has dicho? ¿Frío, caliente o templado? Pues templado Y aquí tenemos las consecuencias De comerse una palmera El Héctor Madre mía Madre mía Uno que vaya hasta aquí Súper duro Y esto es que es súper blando Entonces, vamos en búsqueda Me dijo la doctora Que no hacía falta Que fueran ortopédicos Pero que fuera un botín alto Y duro O sea, de piel O de algún material Que fuera duro Así que vamos a echar un vistazo Porque es que es una pena Que le acabo de comprar estas Es una pasta Ahí también vamos En busca de una chaqueta Sí, para una chaqueta Que la otra la perdí Pues Fue de despedida Y donó La chaqueta en una gasolinera La de invierno La de despedida Es una Sí Brutal, ¿eh? La nueva colección De Stranger Things Nos flipa ¿Habéis visto la serie? Tenéis que verla O sea, somos unos flipados De Stranger Things Y ahora que hay de todo De Stranger Things Ya verás, ya verás Ochtentera Claro, ochentera Rollo como lo que ella lleva Puesto en la serie Esto también yo creo Que la lleva medio puesta Este es genial Nos encanta este Mola en un juego, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? La de regreso al futuro Allí, ahí arriba Mola Mola, ¿eh? Mola mis orígenes Total Kodak, ¿os acordáis cuando...? Cuando revelábamos las fotos Yo cuando empecé con Sebas Llevábamos los carretes a revelar, ¿eh? Eran las cámaras de fotos Esto nos hace mayores Yo lo sé Pero hemos revelado los carretes Ay, no me gustan más las de Stranger Things ¿Sabéis lo que nos acaba de pasar? Cuando me he dado cuenta Estaba dormido Yo guerreando con Oscar Porque han enganchado un jersey ahí en la tienda He tenido que estar dando el jersey Y no sabemos dónde está el casco Así que ahora nos toca hacer un tour Por todas las tiendas que nos estábamos Está en Primar Sí Vamos a dar una vuelta, ¿eh? Y caso con este Porque no da guerra Y ahora no sabemos dónde está el casco No sabemos dónde ha tirado el casco Claro que ocurre Que se lo anda quitando todo el rato Pero sonaría Pero es que encima Sonaría... Yo he estado guerreando con este Porque le llevo enfadado y regañando Porque está enganchando esto Está enganchando esto en todos los jerseys Total, que no nos hemos dado cuenta Mira, de verdad Llevo un cabreo O sea Pocas veces me veréis así Pero llevo un enfado Ahora mismo Me enseñaré la foto Para mi comunidad A ver ¿Eh? He estado aquí Una movida, ¿eh? He estado en la parte de pijamas Para verles unos pijamas Ahí, si me enfoca ahora He estado en la parte de pijamas Para verles unas pijamas a estos Y... Ha dicho que en atención al cliente Que de todas formas Él lo sabe Pero para dejar el teléfono O lo que sea Pues el de no más hemos estado ¿Y ya lo he llevado o no lo he llevado? Pero se lo había costado ¿Y eso? Me lo creo Que ya lo que me faltaba Ah, mira Y encima voy enfadada con el otro Porque ya de por sí Que estoy enfadada Pues me ha tocado Enfadarme con el otro Y ya estoy mega enfadado Vaya tía Es que hay días y hay días Y hoy es fatal No sabemos exactamente Donde lo hemos podido perder Entonces estamos buscando A ver si en el rodilla Vamos a ir preguntando Vamos a ir a ver A ver Porque claro Es una movida Vamos a hacer el casco nuevo Ya se lo vamos a quitar En breve Pero es ya Más que nada Porque es un Vamos Para nosotros es una reliquia eso O sea Es el valor sentimental que tiene Entonces Pues no sé No sé qué vamos a hacer Vamos a preguntar Voy a preguntar en mantenimiento A ver A ver qué podemos hacer Mira a ver por ahí Me está volviendo loco Sí, sí, sí Y más que estoy Estamos buscando el capital Y no lo hago Así que Sí Y es lo que pasa Que como ya estamos enfadados Ya no tenemos paciencia Y Oscar encima hoy Está especialmente pesado Me has tenido que buscar también Su mate Que lleva en la mano Que tampoco sabía Donde lo había dejado Lo había dejado Entre la pena de Héctor Pero lo que hablaba Que el tema es Que es un tema sentimental Ya no solo O sea Valía 850 euros No, yo estoy en muy mal humor 850 euros Pero ahora perdemos Encima Y luego No, es para el valor Si ya se lo van a quitar Para el valor sentimental Pero vamos No, valor sentimental Mira Pero esto si no es para el dinero Porque Sabéis aquello de Claro Y encima que tenemos la fiesta Y todo Yo llevo un revuelto de estómago De verdad Un revuelto de cuerpo Y encima Este está Está pues Como todos los fines de semana Pero nosotros estamos ya Que no aguantamos nada Hemos hablado Con 10 personas Ya Y voy a ver si Llamo Porque no encontramos A los de seguridad Vamos Oscar Vamos a ver si Podemos hablar Con los de seguridad A lo mejor Llamando aquí Sebas Ahí A lo mejor Puedes hablar con ellos Ahora voy a comprar chaqueta Nina Escucha que si antes Lo digo Antes nos hemos encontrado La seguridad Que nos ha dicho Que no sea Sí Me he dado los ratos Y tal Y a ver si se encuentra A ver A ver ¿Sabes lo que pasa? Que ya Es la hora De que Hay que comer Y echarse a la siesta Y no quiero irme De aquí Sin el casco Es que mira como está Está intentando llamar la atención Porque sabe que estamos Estamos buscando un casco Vale ya Oscar No me creo Que nos vayamos a casa Sin el casco Es que no me lo creo Vale Vaya tira Hemos estado en Toysara Hemos estado En todas las tiendas Una hora y media Dando vuelta Es que no me lo creo Es que ¿Dónde está el casco? Es que no me creo Que la gente lo haya cogido O sea No puede ser Yo veo un casco O veo O sea A mi me ha pasado de perder Mira me acuerdo Que en este centro comercial Perdí La jirafa Sofí Me dio una rabia tremenda Pero bueno Puedes entender Que es un juguete Y que bueno Que la gente lo va a coger Es que no creo Que la gente coja un casco Mira de verdad Tuve unas ganas de llorar O sea El día de hoy Es de Meterte en la cama De verdad O sea Tuve unas ganas de llorar Tremendo Esta tarde Tenemos el cumpleaños De la sobrina de Sebas Que de hecho Hemos cogido Uno de los regalitos Que nos faltaba Y me apetece Como que me pase Un camión por encima Os lo prometo Voy totalmente Desmoralizada Hoy Vaya careto Tenemos el casco Vaya día Tenemos el casco Que Perdonad Porque es que Hemos dejado de grabar Porque Estábamos ahí Como súper cabreados Súper enrarecidos Ahí Luego Yo me sentía Como súper mal Porque me da la sensación De que De que me he enfadado mucho Y de que un poco Lo he pagado con Oscar No es que Oscar estaba Insuportable Sí, pero Oscar estaba Llamando la atención Porque nosotros Estábamos nada más Que venga a buscar el casco Venga a preguntar Con uno o con el otro Y al final Le estás llevando De un lado al otro Y el otro lo que quería Era Pues montarme estos caballitos O voy con este cochecito Y quiero jugar Y yo me sentí Un poco mal Ahí No te cuenta Que la situación Que teníamos Es que el casco Tenía un malo Sentimental Es que yo no me podía creer Que nos fuéramos Fin al casco Es que no Es que digo Es que es imposible Y digo Es que como puede ser Que nos vayamos en el casco Por favor Digo ¿Quién ha cogido el casco ya? De esto que ya Te atacas Te atacas Y nada Han llamado a Sebas Por la tarde Y ya Se ha acercado él En un momento Que lo tenían en conserjería Sí, nos ha pegado Una alegría de novedad Claro Que lo tenían En conserjería Y va a decir yo Te digo yo Que estoy para acostarme Sí, pero encima Estamos malo ¿Dónde lo tenían? En seguridad Sí En seguridad Claro, es que era imposible Que nadie se llevara ese casco Para que lo quiera la gente Pero yo que sé Me ha dado mucho agobio No sé Lo hemos conseguido al final Y bueno No hemos grabado nada Porque En una situación Estábamos ya Encima Me ha venido cabreado Nos habíamos ido De cumpleaños Y bueno Por la tarde teníamos cumpleaños Y de verdad Que me apetecía Como si me atropellase un camión O sea que bueno O sea que no me apetecía nada Pero bueno Y ahora grabar Pues bueno Estamos malos los dos Digo pero hay que grabar Por lo menos Que sepáis Ya que tenemos el casco Que sepáis lo que ha pasado Y bueno Que eso Que ya está Que de hecho Se lo hemos puesto a Héctor Y se lo ha quitado Y lo hemos mirado en plan Te lo pegamos con lo tite A ver Te lo pegamos con lo tite O sea que al final Si va a haber despedida el casco Si Yo pensaba Digo al final No vamos a poder hacer Ni la despedida Que agobio Mantra Que agobio O la despedida sin casco Que hubiese sido un poco Pues es todo típico Que empiezas a pensar Madre mía Y es que ahora Y no sé qué Y tenemos que ir a la revisión Y ahora tenemos la despedida Y fíjate Para lo último que le queda Y tal Porque es que te empiezas A emburrullar tú Claro Yo en la historia digo Y ahora imagínate Que coge y nos dice Pues hay que hacerle otro Otro molde No yo sabía que eso No Pero digo Jolín me da pena Que imagínate Que vamos a la revisión El día 4 Y de repente nos dice Bueno pues venga Pues ponérselo por la noche Que vaya por la noche Y tal Y yo ya me iba haciendo Mi película Jolín Maya mierda Para el final No sé qué Hizo de todo Y yo pensaba ¿Quién se ha llevado el casco? ¿Quién coge un casco Y se lo lleva? Bueno en fin Que eso Que perdonad Porque nos hemos enfado mucho Ah bueno Una cosa Una cosa Antes de cerrar el vídeo Luego en el vídeo Lo haré y tal Pero hay un trocito Ah hemos visto Donde ya No tenía el casco Y era justo Tomamos el café Un poco al rato Antes de ir a primar A todos los lados Justo ahí Ya lo perdimos De hecho no lo han encontrado En ninguna tienda Claro, claro O sea Nos lo han dado los de seguridad No nos lo ha dado El de primar ¿Sabes? O sea Cuando hemos salido del rodilla Bueno al rato ya Hay una imagen que tal Ahí ya hemos visto Que me lleva al caso Sí, sí Luego la pongo Luego la pongo Pero bueno Hay veces que se lo quito Yo es que tampoco Le he echado cuenta Claro, según hemos llegado He estado mirando los vídeos Y le digo Mira aquí no estaba Pero bueno Habíamos preguntado Pues torturándonos Un poco más ¿Sabes? A ver si nos podíamos Torturar un poco más En plan Por aquí ya no lo llevaba Y no sé qué Y tal En fin En fin Que un rollo De domingo Pero bueno Acabado bien Acabado bien Un vídeo un poco Un poco enfadica Un poco rollo Pero bueno Hay veces que ocurren cosas de estas Bueno pero ya está Nos hemos afonado y ya está Y encima me ha dejado Una sensación súper rara Con Óscar Así que pero bueno Mañana Día 9 Que muchas gracias Ya sabéis Dale like Suscribiros Y a la campanita Adiós Adiós Bye I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do